¡Mamá! 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 ¡Va a pedirle al Facebook! Que me lleva y me regresa y ahí esperándose A que mi huella se arroble A que nos olvidas de la luna Y que en eso se calme de mi alma Y se me atura ¿Qué es el rancho? ¿Cómo se llama este rancho? Un rancho Un rancho de coita Pensé que era el rancho de Chanona Aquí estamos en coita Aquí tenemos un guinal Aquí están amontonadas las gallinas Tienen frío, que está haciendo frío Están todas amontonadas Miren Miren ¡Suscríbete! y miren ¡Suscríbete! Puede никто es lo que pierde Gracias por ver el video.